Nicol Muy bien Nicol Como un animal print No se va el animal print Siempre está ahí Presente La veo y ya me provocó ir Así como un almuerzo Frente al mar Extraordinario Ahora tenemos a Lensky Nuevamente la pasarela Comete la pasarela Lensky Mayra, Mayra, Mayra Mayra, muy bien Mayra La pasarela es toda tuya ¡Aepa! Es extraordinario, no es sensualidad Es increíble como puede transmitir tanta sensualidad A una mujer a quitarse una prenda Claro que sí, el bikini es una prenda Muy bonita, muy sensual Infaltable Infaltante, chico Lleva la boca, chico Está extraordinaria Esta nueva sedencia para el verano 2014 Que ya se nos viene Ese es el primer Chosica Fashion Week En Iguana Disco Muy linda Mayra Extraordinario Muy bien Mayra Gracias Mayra Ya saben que verán